Vienen de lejos caminos de tiza abriendo surcos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Podríamos empezar diciendo voy a contarte, voy a invitarte, voy a asombrarte y entonces ahí están las primeras pistas del programa de hoy. Tendremos, veremos obras de arte de diferentes artistas plásticos. Estarán aquí con nosotros Ebe Miriam Rux, que es especialista en didáctica de las artes. Julia Cisneros es licenciada en letras y trabaja en la Escuela de Estética Nº 2 de La Plata. Y Marina Rothberg, que es artista plástica, trabaja puntualmente en grabado y tiene una importante experiencia en el Instituto Vocacional de Arte. Nuestro tema, el arte dentro y fuera de la escuela. Así se presenta. ¿Qué lugar ocupó históricamente la formación artística en nuestras escuelas? La música, las artes visuales, el teatro, la expresión corporal. ¿Qué experiencias amplían la mirada artística? Podemos pensar también, ¿qué les aporta a los alumnos el conocimiento de las obras de grandes maestros, la visita a muestras y museos, la experimentación con variedad de materiales, así como los proyectos en los que se integran diferentes lenguajes artísticos. Bueno, aquí estamos, Ebe Rux, bienvenida, bienvenida Marina Rothberg. Ebe Sos, dijimos, especialista en didáctica de las artes, con lo cual ya estamos diciendo que hay una didáctica de las artes. Sí, por supuesto que la hay y por supuesto que hace un aporte valiosísimo a este encuentro entre los chicos, los jóvenes y el campo de las artes, que es un campo complejo, complejo no porque sea difícil, sino porque tiene múltiples dimensiones, múltiples aristas. Así que sí, intentamos, hay una didáctica, sí, y hay grandes personalidades, grandes autores que nos referencian siempre, como Elliot Eisner, que ha hecho en la didáctica de las artes un aporte fundamental. Así es, lo iba a traer ese libro y me lo dejé. Marina, desempeñaste muchos años tu trabajo en el Instituto Vocacional de Arte, ese espacio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tan interesante. ¿En qué se diferencia el trabajo en un lugar como el IVA y una escuela? Bueno, el IVA es una escuela, pero es una escuela de educación a través del arte, en el que las artes visuales es una parte del proyecto, o sea, en el IVA hay teatro, expresión corporal, igual que en las escuelas de estética, literatura, en la actualidad medios audiovisuales, títeres, varias áreas. Los alumnos van tres veces por semana, tiene hace muchos años jardines de educación por el arte, o sea, jardines donde se cumple la currícula que debe cumplirse para entrar en primer grado, pero se le da más valor y más tiempo al conocimiento desde el arte, a través del arte, y fundamentalmente lo que tiene el IVA es que tiene una estructura de talleres con muchos años de experiencia, con pequeños grupos donde se prioriza la construcción grupal del conocimiento a través del arte, o sea, es mucho el tiempo que se dedica a la construcción de sentido en grupos que no son de 30 alumnos, sino que son de 15, 20. Así es, bueno, ahí ya tenemos una diferencia. O sea, está la posibilidad de los chicos de poder hablar, el IVA tiene ronda, tiene un espacio donde se levantan y se ponen las mesas según las necesidades del proyecto. Sí, y recordemos sobre todo a los padres que es una oferta gratuita y que vale la pena conocer. Bueno, el área este de las artes en realidad ha evolucionado en distintos aspectos, pero también en los nombres, ¿no? Primero se llamó la hora de dibujo, ¿no? Después de plástica, ¿cómo siguió? Bueno, actualmente nosotros en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, tenemos que el nivel primario sigue hablando de educación plástica, el diseño curricular así lo plantea, enmarcado dentro de artes, o sea, al campo de artes le corresponde educación plástica, educación musical y teatro. En el caso de secundaria, la nueva escuela secundaria, que es más conocida como la NES, planteó un cambio de nombre y habla de artes visuales. Este taller de artes visuales, en su nombre está reconociendo una verdad a gritos, que es que el campo del arte ha expandido sus fronteras y que el lenguaje plástico de ninguna manera se sustituye ni se niega, pero sí convive con otras prácticas artísticas en las que inclusive no hay una transformación sensible e intelectual del material, sino que hay una operación artística muchas veces más de orden semántico que de orden técnico. Bueno, seguramente no todo pasa por el cambio de nombre, creo que debe tener que ver con la concepción de trabajo. ¿Qué les parece si empezamos conociendo un poco el trabajo de EVE para que nos cuentes por qué, en qué se diferencia de otras propuestas tradicionales que la escuela ha venido trabajando? Vamos a conocer las cajas. Bueno, como no... Contanos un poco. Bueno, las cajas, que no son cajas, las nombro como museos, eso ya es todo una acción. Bueno, les cuento brevemente que en realidad estas cajas nacieron... Estas que estamos viendo, ¿sí? Estas que estamos viendo. Las cajas blancas son mi propia obra y hay otras... Y ahí pasó algo, ¿qué pasó? Ah, bueno, ahí se asomó el ojo. Estas cajas, digamos, prevén que el espectador entre, como quien entra a un museo y se encuentre con una obra allí o con varias. Ahí viene la idea de curaduría. Pero entonces, a ver, ¿cómo es? Vos construís esas cajas y las llevas. Las llevo a la escuela. En realidad, lo que me sucedió trabajando en Flores Sur, en la entrañable escuela 23 del Distrito 11, fue que, digamos, siendo una escuela de jornadas simple, muy alejada del centro de la ciudad, donde están la mayoría de los museos, si no todos los museos de arte, me resultaba imposible llevar a los chicos y volver. O sea, el horario que me dan de visita, 11 de la mañana, siendo las 12 el horario de finalización del turno, me resultaba inviable. Y me resistía yo a esta idea de que ellos se quedaran sin gozar de la experiencia museística. Entonces inventaste las cajas. Entonces inventé estas cajas porque, en paralelo, lo otro que yo observaba es que el ámbito aula dificultaba muchísimo las instancias de apreciación porque hay un montón de distracciones propias de ese ambiente, de esa arquitectura llena de mochilas, pizarrones, láminas. Entonces, ese ámbito íntimo, ese ámbito de conservación, que también es un ámbito de difusión en el museo, yo pensaba, es una caja, generalmente blanca, y si yo cambio la escala, puedo conservar este encuentro íntimo del ojo y la obra. Así que empecé a buscar mis catálogos y armar ese dispositivo como una de las formas, desde la didáctica de la apreciación, de dar deber y de abrir el apetito del ojo. Y bueno, más tarde fueron creciendo, se convirtieron también en mi obra, pensando en esto de la curaduría, porque yo, en definitiva, los docentes hacemos una curaduría de contenidos, ilvanamos, decidimos qué dejamos dentro, qué dejamos fuera, qué es lo que hace una colección en un museo. Bueno, o sea que en esas cajas vos ibas cambiando de obras. Tal cual, tal cual. Y poniendo a los chicos en contacto con esa experiencia. Sí, en principio como espectadores. Claro. Y, digamos, obviamente siempre apoyándonos en preguntas que generen también una significación de lo que iban viendo. Y en un momento dado empezamos a abrir esas cajas y a pensar, bueno, tenemos una arquitectura, ahora son ustedes los que van a curarla. Bueno, después nos siguen contando entonces qué hicieron ellos. Marina, seguramente tu trabajo es muy diferente. Quizás eso va a ser lo rico del programa de hoy. Y contanos de qué se trata el tuyo. Yo, en realidad, empecé desde otro lugar. Siendo alumna tenía bastantes dificultades para representar visualmente. Siendo alumna, me recuerdo en una clase de escultura tenía que hacer una figura en volumen que no funcionaba. Empecé a hacer expresión corporal porque dije, lo que no puedo ver tengo que vivir. Y a partir de eso, y paralelamente entro al instituto, estamos hablando del ochenta y pico, del siglo pasado. ¿Y ahí? Y ahí empiezo a experienciar con alumnos eso que se está viendo desde los jardines. Contanos lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo en este momento son títeres. Eso que estamos viendo ahora son imágenes, bocetos con modelo de figura, hechos en alambre por niños de cuatro años. Esos son todos, bueno, vamos a una velocidad muy rápida, pero en realidad nosotros centramos mucho un primer entrenamiento en el cuerpo y sosteniéndonos en que el cuerpo es sujeto y objeto de conocimiento. Es el mediador entre lo que está afuera y lo que soy. Entonces, el cuerpo es periódico. ¿Qué materiales hay ahí con los que están trabajando? Ahí hay de todo. Eso es un libro de artista, hecho por un niño de tres años, sobre un cuento creado por el mismo grupo de tres años. Y no tengo mucha idea de... No, hay uno solo, pero de ese mismo cuento se podrían ver veinte libros diferentes. Ese está cerrado, es la tapa del libro. Bien. No son alumnos míos, ya son alumnos de exalumnas míos que ahora son docentes. Entonces, ¿fue un trabajo con chicos de qué edad? En este caso, lo que vimos es sala de tres, cuatro y cinco, según qué es lo que vimos. Pero tenemos más. Tenemos más. Tenemos más para ver. Estos son escolares. Y estos son escolares, o sea, aproximadamente seis a dos. Eso es parte de lo que después fue una animación. Verán que ese es un zócalo. Eso es un gran plano en grandes cajas del tamaño de esta mesa. Eso es del jardín. Es una muestra de trabajos del jardín. Los chicos eligen lo que muestran. Esto es escolares. Son máscaras que después los chicos usaron los grandes planos de una ciudad imaginaria de fondo. Eso que vimos antes eran adolescentes. Habitar un espacio en el adentro y el afuera y construirlo para compartirlo. Eso es grupal y son niños escolares. Eso tienen siete años, ocho años capaz. Y la consigna ahí es, nada es del color que es. Habrán visto que en las montañas el cielo era rojo y la montaña azul, justamente para salirse del estereotipo. Bueno, me parece que el estereotipo es un tema fundamental en el tema de hoy, ¿no? Sí. En realidad, quizás la mejor demostración de estereotipo es la casa que durante tantas generaciones... Siguen haciendo y que ya no existe. Siguen haciendo, que ya no existe, pero que se sigue haciendo igual. En una época hasta se hacía con regla. Pero el estereotipo puede estar en la representación de todo, ¿no? No solo de la casa. Me parece que ese es un punto importante y ahí también tiene que ver con la intervención docente. O sea, ¿cómo se saca a un niño, a un adolescente del estereotipo? Bueno, digo yo, ¿seguís vos? Las dos, sí. Básicamente un estereotipo es una manera segura de presentarse frente al mundo. Así que la manera de salir de un estereotipo es construir subjetividad. Sí. Seguís vos. Sobre todo, me parece que antes que preguntarnos cómo sacamos o salimos de, deberíamos preguntarnos cómo entramos, por qué se conforman, de dónde surgen. Sí, los estereotipos, digamos, son sistemas rígidos de representación y en principio, digamos, los niños pequeños en algún momento empiezan a dibujar no lo que ven de las cosas, sino lo que saben de ellas. En una intención, digamos, representativa, los niños son figurativos, no abstraen, aún el niño que garabatea no lo hace desde el lugar del no figurativo, sino que, bueno, en un principio hay una sensualidad en la acción y más tarde aparece esta intención de representar las cosas que ve y sabe del mundo. Pero, insisto, esta representación requiere para los niños de unas formas en las que seguro el otro vea y reconozca. Entonces aparece esta famosa mesa con las cuatro patas, aunque generalmente no vemos simultáneamente las cuatro patas de la mesa. Entonces, esa primera instancia de representación...